Estas son las palabras de la maestra Mari Lili Caicedo, las cuales intuyen e inspiran a miles de niños a aprender inglés. Esta docente con el sueño de que más alumnos aprendieran y comprendieran el inglés, se impuso un reto desde el año 2014. Multilingüe es una estrategia del uso de las TICs en la enseñanza del idioma inglés, para que mis estudiantes aprendan de una manera divertida. Mari entendió que la educación estaba evolucionando y que la tecnología sería su gran aliado. Donde utilizan sus dispositivos electrónicos para trabajar en clase, utilizamos múltiples aplicaciones de acuerdo a las competencias que los estudiantes van a desarrollar. Entonces ellos ven la enseñanza del inglés no como un fin, el aprender inglés, sino como un medio. Gracias a la iniciativa de esta bonaverense, los estudiantes de la normal superior Juan Ladrilleros han mejorado su rendimiento en las pruebas a ver. Así que gracias a la profesora Mari Lili podemos escuchar audios, cantar, ver videos. Es decir, ya podemos tener un mayor lésico y una mayor adquisición de conocimiento en el idioma. Desde investigar las problemáticas del lugar donde viven, hasta resolver los conflictos de su vida cotidiana, usan el inglés de los alumnos de Mari Lili. Esto más allá del inglés es para que también nosotros tomemos conciencia sobre lo que se pasa aquí en la ciudad. Nos permite a los jóvenes ir a investigar más sobre las temáticas del pueblo. Esta docente deja este conocimiento a miles de niños colombianos que, como ella, desde temprana edad siguen los pasos de su abuelo, un veterano trabajador del ferrocarril del Pacífico que no tuvo más remedio que aprender inglés. ¡Gracias!